Mujeres nobles y trabajadoras miran de frente las que defienden sus derechos, la vida y la familia. Me emociona hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, estar ante tanto entusiasmo y cariño, cariño que recojo y me lo llevo como una gran dosis de energía e inspiración.